Las cajas de los 18 repartidores de Rappi y Globo que salieron positivos a la COVID-19 fueron confiscadas por el municipio de Miraflores, como una que espera que ambas empresas delivery se hagan cargo de sus motorizados. Si fuera una empresa del distrito, nosotros a la empresa del distrito estamos seguros que ellos aíslan a sus trabajadores. Y en el caso de estos, tranquilamente hoy día, uno de esos dueños de las cajas puede seguir repartiendo alimentos porque no hay empresas que los pueda controlar. Y ese es el llamado a atención que queremos hacer, que se debe regular el servicio de entrega por delivery por aplicativo, que es un vacío legal que existe y que realmente es un peligro para la salud pública. Una cifra que alcanza el 40% y que preocupa a la población, pues si bien hay un estricto protocolo sanitario de entrega y recojo de los productos, los repartidores denuncian que las empresas no les hacen pruebas periódicas del nuevo coronavirus. No les hacen pruebas periódicas. Las pruebas no nos hacen, solo nos vamos, nos desinfectamos y nada más. La empresa Rappi, en un comunicado, aseguró que cumplen los requisitos sanitarios exigidos por el Ministerio de Salud y aclaran que el protocolo expedido por el Gobierno Nacional no contempla la toma de pruebas a repartidores. Sin embargo, Víctor Rojas, repartidor de Rappi, menciona que estarían cubiertos por un seguro de salud en el caso salieran positivos al nuevo coronavirus. Pero tengo el conocimiento, para comenzar es, debes ir al médico, si te reportan que tienes, que estás contaminado, ellos cubren con todos los gastos, todo. Por su parte, los usuarios de delivery se muestran divididos. Prefiero salir cuidándome, como me ves con mascarilla y protector, que irme a otro lado o pedir delivery por ahora. Y ahí salen que los únicos medios de contagio son de persona a persona, por las microbotas que botan cuando tosen, cuando hablan muy fuerte y si te tocas con los ojos, las narices, esas cosas. Entonces, no hay ninguna prueba de que los alimentos, es más, si son cocidos a altas temperaturas, pueda transmitir eso. Para despejar las dudas, el médico cirujano de Cisol Salud, Miguel Tinoco, nos da recomendaciones a tomar en cuenta al momento de recibir un pedido delivery. Paso uno, luego de recoger el pedido, lavarse las manos y elegir un lugar específico en la cocina para poner los recipientes para desinfectarlos. Se puede desinfectar con cualquier tipo de solución desinfectante, como alcohol, en un rango de 60 hasta el 96% y con una solución de lejía. Para desinfectar con lejía, en un litro de agua echamos cuatro cucharas de lejía y con esa solución se puede aplicar para superficies. Paso dos, dejar ventilar unos 10 minutos antes de abrir y posteriormente verter los alimentos en una vajilla. Lo recomendable es que todos los alimentos sean vertidos a un recipiente limpio. Si yo tengo mi botella de refresco, vertirlo en un vaso. Si yo tengo mi sopa, vertirlo en un plato. Si tengo mis comidas, también vertirlo en un plato limpio. Paso tres, antes de comer, el médico Miguel Tinoco recomienda poner el plato por unos minutos al microondas. Sí es recomendable calentar los alimentos antes de ingerirlos, no solo para matar el COVID, sino hay muchas otras bacterias, COVID, bacterias propias de Echerichia coli, etc. Hay bacterias, parásitos, hongos que también podrían estar en los alimentos. Por eso se recomienda siempre calentarlos o tener una adecuada higiene a la hora de ingerirlos. Mientras se decide si la fiscalización municipal en la capital va acorde con la medida del gobierno, el municipio de Miraflores pedirá que las empresas Rappi y Globo se hagan cargo de sus repartidores.